Bendita sea tu pureza, Madre de toda la humanidad, oh dulcísima reina del cielo, dueña de mi vida y de mi ser, vengo a entregarte lo poco que tengo, pues solo tuyo soy, Madre de bondad, me acojo a tu dulce corazón y te suplico me ayudes con todo tu amor, hoy Madre mía tengo tanta angustia que te necesito en mi vida, aquí se pide la gracia o milagro deseado. Escucha Madre Santa mis súplicas y haz que en tus manos purísimas y misericordiosas me convierta en un instrumento útil para aumentar tu gloria en tantas almas tibias e indiferentes y permite la conversión ya que toda gracia que fluye del corazón de Jesús para nosotros nos llega a través de tus manos. Con humildad y ternura recibimos tu amor ilimitado y ofrecemos nuestras oraciones para tu filial amor. Madre amable de mi vida, consuelo de los cristianos, a ti clamamos Madre humilde y esplendorosa. Nuestro auxilio en días de angustia, pues tu maternal corazón jamás nos desampara, tú Madre Santa. Conoces nuestras penas, sabes de nuestras alegrías y tu corazón que un día diste a tu hijo Jesús, también lo diste a tus hijos adoptivos. Porque día y noche tu manto santo nos cubre y nos aleja del peligro y siempre intercede ante tu hijo Jesús por cada uno de tus hijos amados. Madre Santa, escucha esta bella oración que te dirigimos a ti, que sales al encuentro de nosotros los pecadores. Te consagramos nuestra vida, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestras enfermedades, nuestras alegrías, nuestros dolores, penas y sufrimientos ponemos bajo tu amparo. La paz, la justicia, la prosperidad y todo lo que somos y anhelamos, lo ponemos bajo tu cuidado. Madre Santa, queremos recorrer contigo el camino de fidelidad a Jesucristo y no nos sueltes de tu mano amorosa. Amén.